¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos para conseguir, aparte de las letras de Pac-Man, que aparecen en todos los niveles, el icono de Galaxian y tenemos que rescatar, como veis, a la hija de Pac-Man. Así que venga, empecemos. Episodio, giros, mareantes. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, que no veo con la cámara. Vamos a romper aquí. Vamos a comernos los fantasmitas de estos. ¡Oh, que me he caído! Vale, genial. Cuidado porque estoy viendo que el suelo se cae en las zonas que están en las planchas de madera esas. Vale, a ver. Bueno, tenemos el limón, que no lo ha pedido antes. Con cuidadito, evitando a estos chavalitos. Bien. Para arriba. Qué chula. Qué chula la música, ¿eh? Venga. Ah, vale. Tenemos aquí una vidita. Bueno, por la que hemos perdido ahí comprobando qué pasaba si nos dejábamos caer por las tablas. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Por aquí. Vale, ahí arriba veo que hay... A ver, ¿puedo llegar? Sí. Pues otra vidita. Y hay varios globos por los que puedo saltar. Vale. ¿Me dejaré algo atrás si salto por encima de los globos? Vamos, a ver. Ahí está. O ficha, mejor dicho. Vale, parece que no me dejaron nada, ¿no? Nada importante. Vamos. Venga, pues vamos. Vale. A ver, estos somos para los lados, así. Vale. Ahí hay unos globos por los cuales debo saltar. Porque seguro que hay algo. Ahí me pide la cereza. Vale. Vale, genial. Ese se ha explotado. ¿Eso significa que voy a palmar la vida? Ah, no. Si esperamos un poquito se repone. Ahí va. Por los pelos. Vale, bueno. Pues esto está. Vamos a esperar a que pase la plataforma. Vale. Necesito encontrar la cereza porque viene la primera letra, que es la P. Vale. Vale. Vamos a mirar subiendo por los regalos estos. Por aquí llega a haber alguna cereza suelta. A ver. Es que no sé si puedo saltar allí. Creo que no. A ver. Voy a probar a ver qué pasa si salto. No, me caigo. Vale. Había que probarlo, ¿eh? Para saberlo. Vale. Vamos por aquí. Tengo un montón de vidas. He estado haciendo algunas pantallas fuera de cámara, chicos, que me había dejado cositas... Vale, me voy a activar esto. Que me había dejado cositas por conseguir. Ya sabéis, para hacer el 100% del juego y eso es lo típico. Pasamos, 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 pasamos. Bien. Vale. Bueno, una cerveza para la P. Vale. A ver, cuidado porque esta plataforma es puñetera, porque me falta un trozo. Vale. Ahí va. Fallo mío, ¿eh? Fallo mío. Vale. Me cuenta como que la he activado, la plataforma. Sí, vale. Vale. Vamos a ponernos aquí mejor. Eso es. A ver, es lógico que a medida que los niveles pasan, se vayan complicando, ¿vale? Es totalmente lógico. Aún así, a pesar de que, yo que sé, tampoco estamos en los finales, ¿eh? Pero, espero cosas más difíciles, ¿eh? Pero después de haber completado los Donkey Kong Country, por ejemplo, son juegos bastante más complicados. Por lo menos, por lo visto hasta ahora. Venga, despacito. ¿Son juegos? Estos, los Pac-Man World. Bueno, tanto este como el 2 y el 3. Que no les he hecho serie en el canal, pero sí he traído algún vídeo de la sección primer contacto. Ya sabéis, una partidita rápida. A ver, ese me va a dar. No. Vale. ¿Puedo saltar allí? Sí. Bien. Vale, la historia es... Si sigo avanzando... Ahí no me da, ¿no? Vale. Es que quiero llegar a esa plataforma, pues seguro que hay que activar algo ahí. Vamos, despacio. Lo que os decía. A ver, son juegos... Son juegos de plataformas con su pico de dificultad y tal, pero son juegos de plataformas 3D asequibles, ¿vale? No son desesperantes, ni mucho menos. Vale. Tenemos una ficha por aquí. Y ahí puedo llegar a con un salvo. Ya está el puñetero avioncito ahí, mira. Vamos a hacer esto. Siempre me da el condenado del avioncito. Dos veces. Muy bien, campeón. Claro que te digo, que ahí te queda. Tres veces. Joder. Más bola. Un momentito. A ver. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Recuperamos. Y la A, que estaba aquí. Suelta, ¿eh? Vale. ¿Ya veis algo ahí? Genial. Tío. Fuera. Fuera, 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 fuera. Eso del avioncito... El problema es que, claro, no le veo... Hay que fijarse un poco en la sombra, ¿vale? Fijaos en la sombra del avioncito, ¿veis? Genial. Vale. Espérate, quédate aquí. Que a lo mejor se ha repuesto el icono ese, que me daba... No, no se ha repuesto nada, ¿no? Vale. Y ahí no puedo llegar. No creo que me agarre ese borde, así que... Quitecitos. Vale. Lo que decía, es un juego que... Tiene una dificultad asequible, ¿eh? No los veo tampoco muy, muy complicados. Habrá sus niveles y tal, pero... Comparados con otros juegos, me parecen más complicados otros. ¿Y allí cómo llego? Allí no llego de un salto, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Me tengo que volver. Vale. Vale. Subimos, subimos, subimos. A ver, por favor. A ver. Vamos a ver. Es que ese salto no lo podía hacer, ¿eh? Pues sí, tengo que poder llegar, ¿eh? De alguna manera, ¿eh? Ese salto es peligroso, ¿eh? A ver si sale con la plataforma. Hay que intentarlo, chavales, porque si está eso ahí es por algo. Vale. Se tiene que poder llegar, ¿eh? Se tiene que poder llegar, ¿eh? Se tiene que poder llegar, de alguna manera. Desde ahí tengo que poder llegar ahí. No me expliquéis cómo. Yo creo que no llego, pero bueno, vamos a intentarlo. No. Pero también es verdad que he saltado yo mal, ¿eh? A lo mejor se puede, ¿eh? Es que no he visto otro camino. Vamos a ver. Voy a invertir un par de vidas. Ah, bueno. Es que parecía... Es lo que... ¿Veis lo que os digo? Lo del tema de la profundidad. Parecía que no. Que estaba la pared ahí que me impedía... Me impedía de aquí llegar. Fuera. Pero no. Sí podía llegar, ¿eh? Claro, es que parece que la pared desde allí... Está ahí. Te impide llegar. No, no. No te impide nada. Vale. Ahí. Bien. En el botón. ¡Ey va! ¿Qué pasaba ahí? Pues que he tocado sin querer... Que voy a jugar en modo fácil. He tocado sin querer la zona esa de las paredes que queman. Vale. Ahora ya sabiéndolo, ¿veis? Es que parece desde allí que la pared te está... Te está obstaculizando. Y eso es lo que he visto yo antes... Joder. Ahí he sido fallo mío. Eso es lo que he visto yo antes que... Digo, no llego, ¿eh? No llego, ¿eh? Bueno, ya veis que ahora empezamos a perder vidas. Que por muchas vidas que tengamos... Empezamos a perderlas. Vale. Claro, es que el tema de la profundidad en este juego, la profundidad 3D... Eh... Lo que todo lo tengo, ¿no? Sí. Sí. Vale. Tengo que coger esta. A ver. A ver, eso es. Vale. Vale, Pac. Por ahora, todas las letras. Vale, pues yo creo que aquí lo único que podemos hacer es saltar ahí. Saltar ahí. Ya está el puñetero aviancito. A ver. Voy a pasar de él, yo creo, ¿eh? Vale, una vidita para ocupar lo que hemos perdido. Vale, cuidadito, ¿eh? Tenemos un punto de control, ¿eh? Mierda. Mierda. Me he abalazado yo muy pronto. Por suerte empezamos ahí. Vale. Estoy volviendo para atrás porque había otro camino. Allí lo veis, al fondo. Ah, no, 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 no. Vale, no es otro camino. Es el fondo que es una nodia que parece que se puede subir a esa plataforma. Vale, vale. Vale, entonces el fallo es mío, ¿eh? Bien. No hay otro camino, ¿no? Pues bien. Y vamos bien. Es que no me quiero dejar en una sola letra. Pero salta condenado, tío. Bueno. Vamos por aquí. Cuidado. Cañonazos. Vale. A ver. Vamos a ver. Se supone que puedo llegar ahí. Bien. He activado algo. Vale. Esa plataforma. Pero claro. Ahora eso me echa el humo. Bravo ese, ¿eh? Uy, qué mal rollo esto. Ya digo. Después de haber jugado los Donkey Kong. Ya puede ser difícil en los últimos niveles de este juego, ¿eh? Que lo serán, ¿sabes? Pero es que lo he visto en el Donkey Kong. Me parece un juego mucho más, mucho más difícil, ¿eh? Y sobre todo que penaliza mucho más, ¿eh? Tiene los saltos mucho más al límite, ¿eh? Vale. ¿Ven a ver más por aquí? Vale. No, ahí no se salta, ¿vale? Porque eso es como del fondo del escenario, ¿vale? Vamos a probar a los globitos. Eso es. Creo que no me he dejado nada. Espero no haberme dejado la M en algún sitio. Bueno, aquí tenemos los coches de choque. Pumba. A ti. A ver. Eso es. Vale. Es que me pedía el logo de Galaxia, ¿vale? Otra cereza por aquí, bien. Creo que no me he dejado nada. Uy. Vamos a buscar dos, ¿eh? A ver. Vale. Vale, espérate. Salta para acá y cae ahí. Ahí. Vale. Por aquí... ¿Eso qué es? Un martillo gigante. Vale. Ahí puedo subir, ¿no? Creo en el martillo ese. A ver. Ha hecho un raro, ha hecho un extraño. No. Vale. ¿Se sube o no se sube en el martillo? A ver. Espérate. ¿Veis? Yo me coloco justo en el centro de la plataforma, uso el rebote, debería saltar encima, pero se me empuja para el fondo. Ahí, por alguna señora razón, no me deja subir. A ver. No. De ahí, de momento, vamos. A lo mejor se puede subir desde otro lado. Bueno. Ah, vale, es que había que activar esto. Que todo tiene su explicación. Vale, luego de Galaxia. Hay que volver atrás, chicos. Bueno, pues cojo esto. Me llevará por ahí, más o menos. Vale, perfecto. Y tenemos el laberinto. Bueno. Veo que hay paredes que se cierran también en este laberinto. Venga, vamos por aquí. A ver dónde están los primeros fantasmas. No los veo, no los veo. ¿No vienen? Ahí viene el rojo. Viene como una bala, ¿eh? Viene enciscao. No te encisques tanto, Tristan. Ven para acá. Eso es. Y de revuelto me llevo a este. Voy a comer justo la puerta de casa. ¿Me puedo meter ahí a comerlo? Vamos a ver aquí porque estamos al lado de la casa de los fantasmas. Y ahí somos blanco fácil. Venga. Vamos a pasar a coger todos los puntos que podamos. Y de rebote me llevo a este problema. Cuidado que viene la tropilla, viene la tropilla. Cuidado con Tristan por ahí. Eso, está a dar la vuelta. Viene. Me parece que hay un laberinto más fácil que otros anteriores, ¿eh? Vale, tenemos el laberinto y tres letras. Vale. A ver aquí. Voy a mirar bien. A ver si nos lleva esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese. Vale, golpea allí. Ah, vale. Este es justo el que nos estábamos intentando subir y no podíamos. Vale. ¡Bochón! Que golpea para este lado también. Eso no lo sabía. Golpea para los dos lados. Pues entonces voy a mirar por aquí porque a lo mejor hay algo. A ver. No, esa zona ya la hice. Vale. Perfecto. Es que quería asegurarme de no dejarme nada. Saltamos, saltamos. Vale. Golpea para ese lado y golpea para otro también, por lo que veo, ¿no? Sí, vale, bien. Vale, aquí tengo una moneda. Bien. A ver, no me he dejado nada. Y llevo un rato sin ver ninguna letra, ¿eh? Veremos si no nos hemos dejado la M o algo de eso. Espérate un momento, espera. Me tengo que dejar caer. No sé muy bien dónde se ha apoyado, ¿eh? Vaya. Es que esto pasa... Hay que pasarlo antes. Vamos a ponernos por aquí, que estamos en zona segura. Un toque me queda, ¿eh? Para no perder la vida. Vale, pero espérate un momento. Que ya se me abren dos rutas. Vamos a pasar a la vida. Cojo esto y esto no me lleva. Esto me lleva a una zona que va a ser secreta con algo, seguro. A ver. Cuidadito, ¿eh? Que si sigo lo mismo no puedo volver, ¿eh? Y ahora ya no puedo volver. Fíjate qué puñetaba he hecho, tío. Me tengo que dejar matar, porque es que no me deja volver, pues me tiro. Y vuelvo atrás. Es que no quiero continuar, por si me dejamos atrás, quiero estar seguro. Así que, entonces, todo esto a toda pastilla, sí. Vale. Ahí, quieto. Vale. Vamos por aquí. O si me he dejado algo. Vale, aquí no hay nada. Ahí arriba no puedo llegar de ninguna manera. No me he dejado nada. No veo que me haya dejado nada. Vale, pero quería asegurarme, ¿eh? Para no repetir el nivel. Vale. A ver. Nada, porque es un rebote yo creo que es suficiente. Vale, genial. Lo he dejado aplastado ahí, como un cromo. Venga, ahora hay que pasar. Este, este, y en este ponerse ahí. Vale. Vale. Hasta ahora no me he dejado nada. O sea, que la M tiene que estar ya cerca por aquí, ¿eh? Venga. Allí está el checkpoint. Vale. Mira qué cabrón en el coche hecho, que me ha empujado. Me ha tirado. Bueno, empiezo hacia arriba. Venga. A ver, aquí tiene que estar la M ya. No. No debe molestar a la M, tío. Es que ya hace rato que no veo... No veo ninguna letra. Cuidado. Vamos a coger esto para comernos a nuestros amigos. Allí veo una naranja. El típico aviancito, toca narices. Pero ni rastro de la M, ¿eh? A ver dónde nos lleva esto. Ja, ja, no te va a ir. A ver. Vale, punto control. Bien. El aviancito, mejor paso. Ahí puedo subir. Ah, vale. Ahí está la M y necesito un plátano que no tengo. Necesito un plátano que no tengo. Vale. Y por aquí debería estar. No muy lejos. A ver si está... Uy, me he quemado ahí. Va a estar aquí, ¿no? Vale, bien. Tenemos el plátano. Genial. He calculado mal el salto. Vale. ¿Me cuenta que tengo el plátano ya? Sí. Vale. Joder. Ahí. Bueno, ya veis que nos están volando las vidas. De forma descarada, ¿eh? Yo diría que es en este mundo en general. Genial. Donde la dificultad ha subido bastante, ¿eh? Vale. Ahí salto, ahí. Vale, pero es que me he dejado una plataforma allí. Y ya sabemos cómo es este juego. A ver. A ver, que por aquí he visto algo. Ahí tengo que poder saltar, seguro. A ver. No, esta es para que salten aquella de allí. Ah, esto es para llegar a la ficha. Para que la ficha es lo que menos me importa. Vale, pero... Si me lanzo por aquí... No. Tengo que... Ahí. Vale. A ver. Ahí va. Se ha movido la condena a la plataforma, tío. Vale. Bueno. ¿Tendré hecho eso? Sí. Vale. Espérate. Vamos a esperar aquí. Está la plataforma por la que me he caído. Que se ha movido la condena. Vale. A ver. Ahí, ¿por qué demonios no le he dado? Al condenado. Vale. Aquí un salto a ciegas, eh. ¡Buf! Los saltos a ciegas son una puñeta. Vale. Eso lo tengo activado. Allí hay dos puntos, pero no sé si hay algo más. ¡No! No me hagas pirules. No me hagas pirules. Sí, mira, ¿ves? Por aquí hay que continuar. Pero claro. Es que no sé si hay que... Claro, es que... Llega un momento que me parece que a lo mejor lo que tengo que hacer es tirar primero por el otro lado y luego ya continúo por aquí. Pero como no lo sabes... Mira qué cabrón. Que no. Me da igual que me maten. Si estos son juegos de los que te tienen que matar muchas vidas. Al principio te hinchas a ganar vidas, pero luego te huelan. Mira qué condenado es. De todas formas, ese salto está hecho a malas, eh. Está hecho a muy malas, eh. Para que te quemes prácticamente sí o sí. A ver, voy a saltar ahí. Es que hacen muchos saltos a ciegas, eh. En este juego, tío. Muchos saltos a ciegas, tío. A ver, llegas. Sí, sí. Vale. Tengo la naranja, ¿no? Sí. Vale, vamos bien porque lo importante es no dejarme nada. Y por ahora no me he dejado nada. Vale. Solo me queda la N, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Leche. Empezamos con los cañonajos otra vez. Vale, no tengo el melón. A ver. Bueno, ahí puedo saltar ahí. A ver, no lleva esto. Ahí va. No sé qué he hecho. He activado algo, pero no lo sé. Y ahora no me digas que tengo que saltar para atrás. Ah, vale. He activado esa plataforma. Vale, espera, espera, espera. A ver. Ahí, vale. Uff. Está hace una puñetera, ¿eh? Está hecha malicia, además, ¿eh? Vale. Eh... Ahí. Vale. A ver, solo me queda la N. Vale, ahí está. Bien. Para rescatarla. ¡Uh! Y el final del nivel. Cuidadito, ¿eh? Nos falta la N, ¿eh? Uf, la más rescatada, papi. Está de fuera. Ten cuidado, papá. Cuidadito, cuidadito, que nos hemos dejado la N, chavales. ¿Dónde demonios está la N? Pues ya sabéis que yo no avanzo si no es con la letra. Eh... ¿Me tiro? Porque la N tiene que estar por aquí. En algún sitio me la he tenido que dejar. A ver. Déjate caer. Genial. Me he dejado caer y me he caído. Bueno, ya tenemos rescatada. Nos falta la N. Ah, la N está aquí, vale. Y ya teníamos. Perfecto. Ahora ya lo tenemos todo. La N estaba ahí y tenía el melón cogido. Vale. Vale, tengo que llegar a esa plataforma. Bien. Ahora ya se lo termina el nivel y lo tenemos todo. ¿Vale? Pues nos han quedado un buen puñado de vidas, ¿eh? Algunas son por saltos que fallo yo mismo. Pero otros son muy puñeteros, ¿eh? Muy, muy puñeteros, ¿eh? Pero bueno, yo siempre digo que los juegos tienen que tener algo de dificultad. Porque si no, a fin de cuentas, es un paseo. No les coges respeto, porque son muy fáciles. A ver. Vale. Ahí, quieto. ¡Aguerre, te he condenado! ¡Agárrate! Mirad, es que... Que rabia me da que haga eso, de verdad. Vale, bien. A ver. Salvatamos. Mira, ahí, perfecto. ¿Qué tiene que decir? Que vayas tú en el orden correcto y la plataforma justo haga el movimiento. ¡Hala! ¿A ti qué hago? Me lanzo. Ah, así no la puedo romper. Bueno. Toma. Esa de bonus, así la hacemos. Vale, de globitos otra vez. Venga, vamos a ver. Que ya le hemos cogido un poquito tranquilo a los globitos. Venga. Venga, solo me falta este, ¿no? ¿Ya está todo? ¿19-19? ¿Ya está? Perfecto, fase de bonus. Vamos a hacer algo con un buen café frío que me estoy tomando. Bueno. Tenemos 38 vidas. Tenemos bastante. Sí. No, no lo voy a hacer. Lo voy a pasar rápidamente porque no lo necesito. Fiebre, un app. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Esto hay que mirar a ver qué es esto, chicos. Vamos a ver qué es esto. A ver. Fiebre. Activa una fiebre en las tragaperras. Ah, vale. Lo de la fiebre. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Lo de la fiebre es cuando conectas dos casillas, dos figuras que son iguales y solo te falta la tercera, que entra en este modo. Vale. Vamos a ver. Genial, la cago, tío. Con lo fácil que lo tenía, tío. Venga. Otra vez me ha pasado lo mismo. Venga. Vaya, fuera. Sí, bueno, estoy obteniendo bonus por juntar dos figuras, pero... Venga. Naranja. Genial. No doy una, ¿eh? Hoy estoy espesito. Fuera. Venga. ¿Alguna tendré que hacer? Digo yo, ¿no? Lo de naranja. Dos. Genial, tío. Mira qué fácil, ¿eh? Que tenía dos seguidas, creo. Bueno, pero bueno. No es indiferente. Tengo muchas vidas todavía. Y esto lo único que vale es para ganar puntos que, a fin de cuentas, tampoco es que valga para mucho. Vale. Episodio premio payasil desbloqueado. ¿Será este el jefe? Tiene pinta, ¿no? Vamos para allá. Ay, espera, que está aquí la hija de Pac-Man, a ver quién nos dice. Ese es mi papá, siempre acude a rescate. Rescatemos a los demás. Muy bien. Sí, no hay más niveles. Así que este es el jefe, chicos. Episodio premio payasil. Bueno, y aquí tenemos aquí una especie de carrera de karts. Vamos a ver. Ya lo ves. Ya lo ves. Pac-Man. Hay un coche de carrera. Sube de Nelly y pulsa Aiki para acelerar. ¿Qué me dices, tío? Venga, aceleramos. Y se vea más así como en primera persona. Practica aquí para prepararte para la carrera. Pulsa círculo para usar el pack turbo. Pasa como un rayo a los dos enemigos cuando el medidor de la parte inferior izquierda se llena. Vale. Pulsa cuadrado para frenar. Vale. Usa las curvas cerradas para no salirte de la pista. Vuelve atrás con el R1. Usa las curvas con el Nelly 7 retroceder. Vale. Bueno, y vamos a echar una carrera. No sé si se puede cambiar la vista en algún botón. No tiene pinta, ¿no? Vale. O sea, que esto lo que hay que hacer es ganar la carrera, ¿no? Vale. Lo que pasa es que... Uff. Estoy dando por el alentón. Eh. Condenado. ¿Y ahora me los puedo comer? Eh, ahí la cuestión. A ver, a ver. Ah, bueno, no. Simplemente los empujo para echarles de la carretera. Vale, vale. Pues se controla bastante bien, ¿eh? La lástima es esta vista. Prefería una vista desde fuera. Claro, es que mientras estoy de este modo estoy como inegible. Fuera. 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 Bien. Hay que buscar. Fuera. ¡Uy, va! Me voy de vareta. Ahí. ¿Qué posición vamos? Séptimo, vale. Tengo el turbo, pero es que el turbo solo se puede utilizar en una recta. ¿No? Y lanzarlo aquí puede ser un suicidio. Ahí, pues se pone esta recta. Vale. Vamos, sexto. Muy bien. Quinto, sexto. Estoy ahí, no me caña con este. Cuida. No sé muy bien qué ha pasado ahí. Creo que se ha comido en la bomba. Buena, 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 buena. Esa sí muy buena, sí, señor. A ver, a ver, a ver. Apartar a los domingueros. Sigo quinto, ¿eh? Ahí. Venga, vamos, segundos. Fuera. Voy primero, ¿no? Sí. Oye, pues se controla bastante bien, ¿eh? Pensé yo que no, pero... A ver si aquí puedo meter un turbo, un turbazo. ¡Oye, vos! Me fui de barretas por meter el turbazo. Bueno, no tengo lo de media para atrás. Entonces no sé cómo voy. Pero creo que la meta está ahí adelante. Y voy primero. Vamos a meter ahí el turbazo. Sí. Piloto radical. Bueno, muy fácil, ¿eh? Ha sido muy fácil, ¿eh? Y el coche tiene buen control, ¿eh? Pensé yo que no, pero sí. Vale. Venga, vamos a coger. Eh, eso es. Bien. Bien, hemos cogido todo. Lo que pasa es que ahí... Creo que una cámara desde fuera sería más apropiado, ¿eh? Bueno, 41. ¿Cuántas monedas he conseguido? Muy pocas, yo creo, ¿no? A ver, 3. Bueno, le voy a dar rápido, chicos. Bueno, no necesito vidas. Lo paso rápido. Esto debería dejar de alguna manera saltar. Mira. Naranja por 2. Lo estoy dando todo el rato ahí a lo loco, ¿eh? Vale, fuera. Ya está, ¿no? Sí. Vale, pues lo tenemos. Y además este mundo lo hemos completado 100%. Porque, ¿veis? Todos los niveles están con la coronita en color dorado, ¿vale? Así que el mundo de la casa de la risa lo tenemos hecho ya. Nos tenemos que ir al siguiente que era... Me parece que era de la fábrica o industrial o algo así. A ver. Por aquí. ¿Este qué es? Episodio de tuberías tremendas. Entremos. Vale. Ahí va. Que eso es una especie de soplete o algo así. Vale. Vamos a abrir estos cofres. Aquí tenemos unos cuadritos de vida que nos han quitado. Sobre esos sopletes yo creo que no vamos a poder saltar. Me huele a mí. A ver. Es una condena como intenta darme. No, no hago nada. Voy a dejarlo porque ahí no hago nada. Vale, a ver. Saltemos por aquí. Punto control. Cuidado. Una vidita. Y... Y... Y otra vez tengo que saltar a la plataforma. A ver. Vale. ¿Y desde aquí? Ah, vale. Que no había visto esta. Muy bien. A ver. Ahí hay un cofre. Saltar hacia para... Para donde estoy yo. No voy a hacer nada. Vamos a romperse el oeste. Otra vida. Bien. Estamos recuperando algo. A ver. Aquí hay un punto. Esto. A ver dónde me lleva. No hay nada ahí. Parece que hubiera algo oculto. A ver. ¿Y por ahí detrás? No hay nada. Ah, pero puedo saltar ahí. Vale. De nuevo. Y llegar a ese cofre de ahí. ¿Y por qué no me ha saltado? Ah, vale. Es que tengo que subir. Tengo que saltar desde arriba. De dejarme... Bueno, no dejarme caer. Sino defender. Vale. Ya he pillado cómo va esto. Saltamos ahí. Vale. El limón. Ah, pues mira. Si he podido acceder... Hay un apaño. Extraño. Vale. Se supone que de ahí llego. Con un salto, ¿no? Bueno, pero... Digo yo que lo tendré más fácil de de aquí, ¿no? Sí. Y ahí llegar aquí. Buah. Si eso es la vía para recuperar un cuadro de vida. Y habrá alguna fruta, alguna letra. Cuidado que ya sabéis que como nos detecte la luz... ¿Lo veis? El haz de luz. Pum. Vale. Ah, pues mira. Dentro de las cajas hay cosas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que esto no sabe ni decir que dentro de las cajas hay cosas, ¿eh? Así que tenemos que hacer que nos detecten, entonces. Vale, vale. Bueno, es a ver. Vale. Aquí había uno, ¿no? Venga, a ver que nos detecte. No, pero este ya no... Antes lo habíamos hecho. A ver. Me voy a tocar por ahí. Ahí no hay nada. Aquí. ¿Tenemos limón? Sí. Venga, bien. Empezamos bien. La P. Vamos por orden. Tengo la P. Vale. Ven para acá. Artista. Mira, ¿dónde hay una vida? Este tenéis que haber enganchado. Saltar yo mal. A ver. Vale. Ahí debería pasar por aquí, coger la vida. Ya hemos recuperado bastantes vidas que nos han quitado en el mundo anterior. Bueno, en el mundo anterior, más diría, en la última fase de... Vale. Necesitamos el melocotor. No lo tenemos. ¿Vale? Y ahí está el fantasma, pero llevan casco. ¿Veis? Llevan casco de estos de obra, de obrero de obra. Lo que hay que hacer es comérselo directamente. No voy a coger la píldora todavía. Voy a coger primero los puntitos. A ver. Venga, vamos. Vamos a comerlos. Ven para acá. Anda, mira. Me llevo por delante todo. ¡Uf! Un melocotón incluido. Sí, señor. Pues... Ahí estamos. A ver. Y esto me baja abajo. Aquí habrá algún secreto. Mira, a ver, la A. Ahí he activado algo, pero no sé muy bien qué. No sé si a lo mejor movimiento ascendente de la plataforma o no, porque parecía que... No, yo creo que no. No sé. Bueno, el caso es que puedo continuar y llevo las dos letras, que no me deja ninguna. Aunque si vamos en orden... Bueno, sí. Vale, necesito el logo de Galaxian. No lo tengo. A ver. Estas tuberías... Imagino que si las toco, como se ve que están incandescentes, me quemaré. Eso es. A ver, cuidadito con los sopletes. Ese puntito. A ver. Podría coger el puntito. Vale. Quitamos. Condenado. Ves, por ahí, con prisa, lo que pasa, chavales. Estas zonas hay que hacerlas tan... Joder. Venga. Necesito vida, eh. Estoy a uno. Ojito con los sopletes. Son muy puñeteros, eh. Cuidado, eh. Bueno, que viene el soplete. Que viene el soplete a tocarme las narices. Vente para acá. Oye, desde aquí. Eso es. Nos complicó la vida, tío. Mira dónde está el logo de Galaxian. Lo tenemos. Hay que volver atrás, chicos, eh. Genial. Qué trampa es, eh. Coger el punto ese. Eh. Condenado. Tengo el logo de Galaxian. Sí. Vale. Mejor así. Y me lo quito y no me complico. Venga, estamos. Al laberinto. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos zonas donde están los relojes. ¿Veis? ¿Dónde están esos relojes? Son zonas en las que hay un chorro de vapor que nos quema, eh. Voy a coger esto lo primero. Que es la casa de los fantasmas. Y ya despejo por aquí. Sí. Sí, por aquí tenemos el 97. Ya sé que cuando cogemos la píldora somos inmersibles. Estos dos puntos los voy a coger ahora porque si no me la van a liar. Lo tenemos, lo tenemos, casi lo tenemos. Vale. Vente por aquí. Eso es. ¿Me la van a liar? Me la van a liar. Me la van a liar. Venga, hecha. Perfecto. Vale. Voy a hacer el camino, entonces. Sin tocar nada. Porque ya sabéis que aquí todo nos quita vida, eh. Me trae el soplete. Eso es. Es que es mejor así, eh. Los nags que te toquen. Fallo mío. Venga. Ahí tenemos dos sopletes más. Me los voy a quitar con el ataque este. Acércate, campeón. Eso. Punto de control. Vale. Saltamos. Saltamos. A ver. Para allí hay que ir seguro. Vale. ¿No te enganchas, condenado? A ver. Rebota mejor. Ahí. Vale. Y aquí... ¿Para qué hay que llegar aquí? No hay ninguna plataforma ni nada. Sospechoso, eh. Sospechoso. Vale. Ahí arriba puedo llegar. A ver. Sí. Puedo subir. A ver dónde me lleva esto. A ver. Cuidado con el soplete. Toma. Vale. Seguro que ahí hay que activar algo y luego tendremos que volver. Sí, porque ahora mismo desde aquí no puedo hacer nada. Ahí tiene... Hay falta que haya que activar algo, seguro. Vamos por aquí. A ver. A ver. Ya os lo dije. Que faltaba por activar algo. Vale. Vale. No voy a seguir porque... Algo hay para coger ahí. Segurísimo. Venga, salto. Ahí arriba hay algo. Puede ser la C. Me ha parecido ver la C de Pac-Man. Sí. Y el limón. Vale. Que salta encima de nuestro amiguete. No lo he hecho bien. Vale. Ahí está la C. Vale, está exacto. Tenemos que esperar a que venga. Una vez que venga, nos ponemos encima. Cogemos la C. Y allí, al fondo, en la esquina superior derecha, veis que hay una vida también. De momento, cogemos la C, que es lo que nos interesa. Bien. Y la vida, pues ya que estamos. Vale, fuera. Por aquí nada más. Vamos, continuemos. No me he fijado al entrar el nivel, que es lo que había para coger en este nivel. Fuera. Vale. Necesito una bolita. Una galleta, que esa sí la puedo coger ahora. Una ficha, una galleta, como queráis llamarlo. Vale. Tiene que haber una bola de hierro por aquí, para romper esos cofres. Que va a ser ese... A ver. No mamones. Espera. Antes de tocar esto... Ahí está. Vamos a ver qué hay en los cofres. Bueno, pues una de vida, que me viene bien. Y el plátano. Y ahora mismo, tengo que esperar a que pase el efecto, porque no puedo subir. Vale. Ahora sí. Ahora sí conectamos esto. A ver. El melocotón. Vale. Repetimos. Repetimos. Bueno, la bola de palma, ahora mismo no la necesito. Así que, pasando de ellas. ¿Tengo plátano? Sí. Para una vidita. Y aquí el puto. Cuidado con el soplete. Quieto. Vale. Fuera. Yo es que prefiero quitarme. Es mucho mejor. Nos evitamos problemas con los sopletes estos. Vale, la M. ¿Cómo llego ahí? Vale. Han salido unos puntos de esos que tengo que coger, por lo que veo. Esto va a ser por aquí, seguramente. Bien. Perfecto. Pack M. Vamos a lanzar ahí. Joder. El del soplete. Desde abajo me da, ¿eh? El condenado. Vale. A ver. Ah, pues mira, sí. Me lo he quitado en medio. Mira, queda. Este cofre estaba oculto. Si no me acerco, naranja. Vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿No puede saltar ahí? ¿No me deja saltar? ¿Por qué no me deja saltar? Joder, se acabe, macho. ¿Por qué no me deja saltar, tío? Había como una pared que no me dejaba... Espera, vamos a hacerlo bien. Fuera. Cuidado. No me deja saltar. Ahora sí, pero antes... A ver, qué raro. Antes me ha hecho una cosa. Mirad. ¿Veis? Hay una pared invisible. Intento saltar y no me deja. Pero si me pongo un poquito más para acá... Sí. ¡Hostia, qué fallo tiene esa plataforma, tío! O fallo, lo han hecho así para que no te caigas abajo. No sé. Curioso, ¿eh? Vale. Ahí dentro de esa caja hay algo. Lo sabéis, ¿no? Así que tenemos que esperar. Venga. Vale. Ha soltado algo. Pero no sé muy bien el qué. Vamos a ver. Una gana. Vale. Cogemos, cogemos. Cuidado. Vale. Tenemos un indicador de número 2. Por lo cual tiene que haber primero un número 1. Vale. Me ha dado, pero no le he quitado el medio. El indicador número 1. A ver dónde está. Esto es la campana. Allí veo fresas. Estoy avanzando y no debería. Así que... Para acá. Esto va a estar por aquí. Mira, ¿qué he hecho? Tengo la naranja. Puedo entrar. Y este será el número 1. Correcto. Y ahora hay que pulsar el número 2. Vale. Por aquí. Por aquí. Me ha prestado. Vale. Pero... A ver. ¿Dónde está el puntito para cogerlos para mal? O sea, para transformarme. Ahí. Aquí. Aquí se debería poder coger. Vale. Ahí estamos. Abajo. Bien. 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 Mira. Un salto. Uy. Me caigo. Cuidado que con la tontería casi me caigo. Vale. Creo que no me dejo nada. Vamos a la fresa. A ver si llego aquí. No. Ese soplete me la valía. Y lo sabéis. ¿Es que sí? Tengo que a lo mejor tirarlo cuando esté muy cierta. No. Es que no llego. Mejor es hacer esto y fuera. Y tengo la fresa con lo cual puedo abrir aquí. Genial. He ido a cogerlo. Mire, se alegran. Se alegran los fantasmas. Los condenados. A ver, ¿dónde está la píldora? Ay, no me la ha cogido. No sé qué ha pasado que ahora no aparece la píldora para comérmelo. Pues vaya. Pues debe ser un fallo el juego. Porque si hubiera cogido la píldora antes de que me hubiera matado el fantasma. Mire, lo debería haber podido comer. Cuidado. A ver. Vale. Aquí está la N. Me falta una, chicos. Yo no me voy a ir sin la N. Lo sabéis. A ver, que no veo. La A que tiene que estar por aquí en algún sitio. ¿Ves? Cuidadito con la frenada. La A va a estar por aquí. No. Cuidado. Vale. La A... A lo mejor está ahí arriba. La campana. Tengo campana. Condenado. Genial. El de los sopletes. No. No, no, no. No voy a seguir porque me he dejado la A en algún sitio. Vale. Qué gato les estoy cogiendo a los sopletes estos, de verdad. Que tienen un alcance para darte. Increíble, macho. ¿Dónde demonios estará la A? A ver. Ahí no hay nada, ¿no? Vale. Me la debe dejar por aquí. Porque allí... A ver, espera. Ah, mírala. Mírala dónde está la... Vale. No voy a bajar ya del bicho este. Y ya la cogemos. Venga. Vámonos. Con todas las letras cogidas. No, es por ahí. Saltamos, saltamos. Espera. No te vuelvas loco, Batman. No te vuelvas loco. Cuidado que tenemos un toque nada más de vida, ¿eh? Me lo den un toque. Vale. Fuera. Y me he completado. Pase de bonus. Vamos a hacerla. Vale. 18. Ahí va. No me había dado cuenta de esto. No me había fijado. Leche. Joder. Con la mierda esa, tío. Me ha faltado un montón. Me ha faltado, pero un montón, ¿eh? No sé si había cogido 12 frutas de 19, me parece que era. Bueno, no necesito bellas, así que esto lo vamos a pasar. Bonus de traga perras. Fuera. Le damos. Rápidamente. Es que encima tengo un montón de fichas, ¿eh? No necesito... No quiero ni bonus ni vidas. Mira. Me salen dos cervezas de coña. Fuera. Bueno, pues esto lo tenemos. Pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, pues episodio bajo presión de bloqueado. ¿Vale? Que ese será bajo presión. Pues seguramente este... Sea un episodio bajo el agua. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un poquito más largo de lo normal. Lo que vengo grabando normalmente. Porque también es verdad que los niveles son más difíciles. Y tienes que ir más despacito sin dejarte cosas. Sobre todo si lo queremos hacer a la primera de a todos. Por mi parte nada más. Mándaros un saludo. Ya sabéis, no seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.